Y también preparado el mundo del motor porque mañana se vivirá la vigésima subida a Hermigua, la carbonera, que será puntuable para el regional y provincial de montaña. Desde esa isla nos cuenta Jacobo González toda la última hora. Jacobo, muy buenos días. Buenos días, Fátima. Buenos días, Canarias. Sí, mañana volverán a rugir los motores aquí en Hermigua, ya que tendrá lugar esa nueva edición de la subida de la carbonera, la número 20, perdón. Y nosotros nos encontramos en el Mirador de Mulagua, un punto donde tenemos una vista privilegiada de parte del municipio y también de ese tramo que recorrerán los vehículos mañana. Está con nosotros Juan Luis Alonso, él es el presidente de Gomera Racing, la escudería que organiza esta nueva edición. Buenos días, Juan Luis. Bueno, novena edición en este caso que organizan ustedes. ¿Cuántos inscritos va a haber este año? Tenemos 44 inscritos, sí. Sí. ¿Hablamos de éxito rotundo, igual que el año pasado, algo menos de inscritos? Un poco menos que el año pasado, pero están todos los que están siguiendo el campeonato y hay buenas monturas, sí. También se trata de una prueba importante a nivel no solo gomero, sino también canario, ya que hablamos de, en este caso este año, la segunda prueba del campeonato de Canarias de Montaña y también una cita puntuable para el certamen provincial de Santa Cruz de Tenerife. Sí, como tú bien has dicho, ya la prueba está consolidada en el campeonato autonómico de Canarias. Llevamos prácticamente 10 o 15 años entrando en ese campeonato y este año es la segunda prueba del campeonato de esta temporada y también es valedera para el provincial de Tenerife. Estamos viendo ahora mismo en pantalla, pues como comentaba al inicio, parte de ese tramo que recorrerán mañana los vehículos. ¿A partir de qué hora se cerrará la carretera, Juan Luis? La carretera se cierra a la una para dar comienzo con la manga de entrenamiento a las dos y ya luego a continuación, pues entre cada y cada manga, pues se va a abrir la carretera en torno a media hora para, calculamos que tres y cuarto, tres y media se abrirá la primera, para luego entre la primera oficial y segunda, pues se abrirá en torno cinco y media, seis menos cuartos y luego al final ser la prueba. Pues perfecto, pues muchísimas gracias, Juan Luis, por habernos atendido, que salga todo perfectamente mañana, que bueno, ya están ultimando los detalles y nada, recordarles esa información importante que nos apuntaba Juan Luis ahora mismo. A partir de la una, la carretera GM1 estará cortada y en torno a las tres y cuarto, tres y media de la tarde, la primera franja de apertura hasta las cinco y media, seis menos cuartos, que se volverá a abrir la carretera. Bueno, pues ahí está esa información, Jacob González, muchísimas gracias por traernos todos los detalles de esa prueba. Muy buenos días. Buenos días.